Ya estamos de vuelta a segunda parte del Dorsal, como indicamos al comienzo del programa para hablar del Campeonato de España de Maratón que se celebró en la jornada del pasado sábado por la mañana en Sevilla. Y a todo un éxito en esta nueva edición que en este caso era edición dorada por el hecho de cumplir con los requisitos de calidad de las mejores competiciones de maratón en nuestro territorio nacional y éxito también de participación. Casi 15.000 fueron los socorredores que se inscribieron para participar en esta distancia y que disfrutaron en la jornada del pasado domingo en unas condiciones afortunadamente bastante buenas para el mes en el que nos encontramos. Nada que ver con las circunstancias en las que nos estamos encontrando esta semana con la lluvia. Tenemos a cuatro compañeros del Club Atletismo Olimpo que estuvieron presentes en esta maratón de Sevilla. José Levin, buenas tardes. Buenas tardes, Nacho. Gracias por acompañarnos. Aquí estamos. Y ahora, ¿qué te dignas de venir por aquí? Hombre, ya hacía tiempo que tenía que estar aquí, ya hace tiempo, ¿no? Bueno, cuéntanos cómo te fue a ti la prueba, la experiencia. La experiencia, bien. Yo ya había estado en la cuarta y hoy intenté ayudar al compañero que tengo al lado, pero me pasó... Encontramos a alguien por el 32 y medio y tiramos de hasta el 42. Después hablaremos de ese bonito gesto que tú... De esa anécdota. De esa anécdota. Roberto de Milato, muy buenas. Muchas gracias a ti. Gracias también por acompañarnos. Todo un campeón y también un ejemplo porque afrontabas esta primera maratón. Quizás no con el tiempo que desearías dedicarle para entrenarlo, pero finalizaste la prueba y además lo hiciste por debajo de tres horas y media. Y una marca, la verdad, que bastante buena. Muchas gracias. ¿Qué tal? ¿Cómo te fue? Dime. ¿Cómo te fue? ¿Cómo te fue? No, muy bien. Lo pasé muy bien. No lo había entrenado. Iba porque el compañero Levi venía conmigo al acompañarme y hacerme probar la sensación de un maratón. Y la terminé súper a gusto, entrando en el estadio. Muy bien, muy bien. Enhorabuena. Con ganas de repetir el programa. Enhorabuena. Tenemos la oportunidad de hablar a continuación también del resto de la experiencia. Javi Mora. Muy buenas, Javi. Buenas. Gracias también por acompañarnos. De nada. ¿Cómo te fue a ti? A mí ahí. Fatal. En el 24, yo empecé con las rodillas así ya un poco chunga y ya en el 24 me dio hasta aquí y ya empecé a ir andando, corriendo, andando, corriendo. Hasta que digo, esto lo terminé yo como señal y lo terminé. Se complicó, pero bueno, finalizaste la prueba y ahí está el mérito también, el méritazo. Hasta el final, hasta el final. ¿Cuántas maratones, Javi? Esta es la segunda ya y el año que viene la tercera. ¿Ya lo tienes claro? Clarísimo. Después de haber pasado ya un par de días ya tienes claro que estamos otra vez. Las sensaciones son, vamos, se sufre, se pasa bien y después orgulloso. Muchas gracias, Javi. Juan Antonio Chicón, Juan, muy buena. Buenas tardes, Nacho. También presente en esa maratón de Sevilla. Exactamente. ¿Qué tal? Perfecto. Bueno, yo tuve la suerte, porque para mí es una suerte de haber ido de liebre tuya. Unos 22 kilómetros creo que fue. Y la verdad, con el veneno metido en el cuerpo, no sé cuándo voy a hacer la maratón la próxima. El 2 de diciembre. Espérate, espérate. Tengo que esperar de aquí, eso hay que macerarlo bien, hay que pensarlo bien. Y, pero bueno, la verdad es que la idea está en la cabeza ya. Que yo hace nada decía, uf, no queda nada todavía. Pero ya viendo el ambiente, como me lo pasé, como disfruté, digo, esto cada vez está más cerca, ¿eh? Me ha dicho el compañero y amigo Luis Quintero que si tiene seguro de cancelación, que vamos a ir mirando la inscripción para Valencia. Ah, me está dando ya la primicia entonces, uf. No, te estoy apretando para que también te lo vayas pensando. ¿Para que también te lo vayas pensando? ¿Para que también te lo vayas pensando para mí? Vale, vale, pues nada. Habrá que ir pensándolo ya con más veras, Ignacio. Vamos a ver ya imágenes de la Feria del Corredor. Bueno, un instante, una disposición y organización del evento, de la que también tendríamos que ir tomando nota para, no sé, no vamos a llegar al nivel de la Maratón de Sevilla, pero para una prueba como la Media Maratón Bahía de Cádiz, algo se podría ir pensando en hacer. ¿Cómo visteis la Feria? La Feria, la verdad, yo he tenido la suerte ya de verla esta la tercera vez y la verdad es que es un gustazo. La verdad, tenemos, hombre, evidentemente, ojalá, no me equivoque, no creo que llegue a Cádiz un evento así en esta magnitud en el sentido de organización y demás, y sobre todo la Feria del Corredor, pero la verdad, sería un bonito espacio donde mirarse para que atrae más gente y esto la verdad es que es una maravilla. A los que nos gusta esto, la verdad, está muy bien. La verdad es que tenía bastantes opciones para todos los corredores participantes, con servicios incluso de estudio de pisada y claro, las marcas también aprovechan para posicionarse y estar ahí, mira tu amiga Juan, que a poco se lleva el bidón para casa. Se llevó todo ahí. Sí, pero también dieron la oportunidad de ir probando isotónicos y diferentes productos que los corredores pueden llevar también a la prueba, Javi. También, está muy bien. En Cádiz, por lo menos, es que la falta de patrocinadores es lo que también no mueve aquí ni un dedo por el deporte. A no ser que sea el Cádiz o cualquier cosa de otra, pero el atletismo aquí en Cádiz lo lleva como que, vamos, con las vistas y las carreteras que tenemos. Sobre todo en Cádiz, capital. Que ya podría terminar a la media por lo menos en una catedral, en un ayuntamiento, ¿no? Terminar en medio de la avenida es como si parara el 1. Lo mismo es. Podría mejorar un poquito, vamos. Le di, la feria, que vimos que te fotografiaste con algún personaje. Con la tortuga. Ahí estaba la tortuga, ahora estaba el toro. Aquí estaba yo. Esa es la tortuga. Por la tortuga se hizo una foto. Es verdad. Doy fe porque la hice yo, además. Aquí va Disney. Parece que va Disney en vez de a... Muchas facilidades para los corredores. Vemos ahí todo este espacio para la recogida de dorsales y de la bolsa del corredor. Pietro, en tu caso, ¿cómo viste tú? Yo no fui. Yo corrí porque compré el dorsal hace una semana a una tal Begoña, que es campeona. La has hecho campeona de Sevilla. La has hecho campeona de Sevilla. La has hecho campeona de Sevilla. Begoña Sadeo Barba. Más opciones que tenían ahí los corredores. Este con una gafa 3D jugándose un poquito al tipo también. Safari, un poquito, ¿no? Eso había que correr entre las orcas. Ahí terminó corriendo. Y ahí tuvimos una foto. El muro de los 30 kilómetros, el famoso muro, con los adoquines también. Que nos dedicamos a David. Ojo. Los que nos hemos estrenado somos tú y yo, ¿no? ¿Eh? Digo, los que estábamos pensando al muro tú y yo, que era la primera maratona para nosotros. Yo estaba claro. Yo lo que os voy a decir, cada uno me ha contado su experiencia y su historia y yo iba a partir el kilómetro 28 pensando... ¿Ahora llega el muro? Hasta el 30, ¿no? Hasta el 30, ¿no? ¿Ahora cuando llega el muro? Yo le decía a Levi, la carrera empiece el 30. Que hasta el 30 todo lo que tú lees, lo que tú vas esperando. Ahí los trofeos, también distintos paneles donde se podían fotografiar, los corredores y participantes también con los acompañantes. Y ahora lo que vamos a ver a continuación, esto es en la mañana del sábado, que nosotros nos marchamos bien prontito. Tuvimos la oportunidad, creo que además en el primer turno, el de las 12 y media de mediodía. Mira, mira, aquí también tenemos imágenes del espectáculo que le gusta a Juan. Ay, eso a mí, lo que pasa es que tú ves, para eso yo no tengo arte, pero hombre, soy un buen espectador, ¿no? ¿Cómo fuimos todos? Bailaba muy bien esa chiquilla, ¿eh? Tú eres más para cantar, Juan. Hombre, yo sí. Al final tuvimos la oportunidad, como decimos, de... Lo vemos aquí, ese amplio pabellón destinado a dar el almuerzo de la pasta. En el primer turno, 12 y media, ahí estábamos presentes para disfrutar lo mismo y además, fíjate, buena cantidad de pasta, de buena calidad, incluso se podía repetir, no? Se podía repetir. Fue el repellado, oído de mangarrones. Pero cualquiera repetía plato. Cualquiera repetía, estaba muy bien, estaba muy... Estaba bien collipado. Frutas y además de la pasta, bebidas y la verdad es que no sé si echasteis en falta algo. No, para ver, está bien. La comida es lo justo y necesario. ¿Qué es como ese día? Eso es la jornada del sábado por la mañana, como decíamos. A continuación vamos a ver un breve resumen de lo que fue la Zurich Maratón de Sevilla, especialmente centrada en los atletas que iban en la parte de la cabeza de carrera. Vamos ya con esas imágenes que nos ha favorecido y nos ha pasado la organización. En tres diferentes salidas. Primero salió la élite, después los que marchaban ahí en las vice y después prácticamente el gran grueso de los participantes, prácticamente 14.700 que salimos después desde los diferentes cajones. Y fíjate, ¿no?, el ritmo que está marcando ahí el personal. Eso no lo hago yo ni en ninguna moving. Ni en moto, ni en moto, ni en bicicleta, fíjate tú. ¿Y yo qué sé? Pero, Nacho, sinceramente, es más impresionante verlo en directo cuando pasan por al lado tuyo. Vamos, yo tuve la suerte de verlo a esta gente. ¿Tuviste a Castillejo pasar? Claro, 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 yo lo vi a todos. Y Castillejo iba que digo, este hombre que se ha tomado, Dios mío, de mi arma. Lo que pasa es que, claro, el ritmo que tienen en las piernas. Por eso estamos hablando de élite. Está claro, por eso son élite, está claro. Estamos hablando de élite. Un placer de España, estupendo. Sí, lo que nos permite este vídeo es ver precisamente todos los parajes por donde pasó, es que recorrió Sevilla entera. Es que ahora uno piensa por donde ha pasado y es que estuvo en el campo del Vete, de Sevilla, Plata España, Parque María Luisa. O la fábrica de la Cruz Carpo. También, es verdad. El recorrido espectacular y encima finaliza en el estadio olímpico de la Cartuja. Que al menos el lateral de la grada presentaba una buena imagen de espectadores. Porque es lo que permiten entrar. Si no, yo creo que habría más. ¿Solo abren uno de los laterales? Uno de los laterales. Estamos llegando a los ganadores en las diferentes categorías. Agradecemos, como decimos, a la organización que nos permitieran tener la oportunidad de ofrecer estas imágenes. Nos quedamos a continuación también con la imagen de una auténtica campeona y ganadora. La campeona andaluza de este campeonato de España de maratón. Hablamos de la compañera del Club Atletismo Olimpo, Esther Córdoba. Que bajó de las tres horas, dos horas y cincuenta y nueve minutos para completar esta distancia de la maratón. Realmente impresionante el rendimiento de Esther. Que además hace relativamente poco. Incluso ha sido mal y le ha sentado muy bien la maternidad. A mí no me sorprende porque lo que entrena, lo que lucha y lo que hace, pues a mí no me sorprende. A mí particularmente, siendo honesto y sincero, me sorprendió que bajara de tres horas precisamente por lo que tú estás comentando. Ha sido mal hace poco, aunque todos sabemos que ella entrena como la que más, pero bajar de tres horas no es tarea fácil. Y mira, lo hizo. Increíble. Así que fíjate, se nos acaban ya los calificativos con Esther desde luego. La verdad es que muy bien, muy bien. Yo le llevé la bandera. Ella me contó que durante el embarazo estuve entrenando siempre. Sí, 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 no paró, no paró. Y dar el pecho, de todas formas, le ha hecho bajar el peso rápido. Entonces... Increíble, vamos. Una campeona, ya está. Javi. Oh, yo de este sin palabras, vamos. Javi estaba preguntando a la una quién hacía kilómetros. Y yo me miraba la fila y me estaba diciendo, espérate, en menos de 24 horas que va, que va. Bueno, ha adelantado algo el compañero José Levy de lo que fue su experiencia en la maratón de Sevilla. Primero acompañando a Pietro de partida. Yo lo había hecho durante muchos entrenamientos también, ¿no, Pietro? Sí, sí, sí. Ha sido una gran ayuda, ¿no? Para las tiradas largas. El que... El que te ha hecho creer, ¿no? Que era posible. Es verdad, porque yo no había planeado hacer esta maratón para nada. Y siendo una tirada con él y con Juan, me encontré muy cómodo. Y él, por su parte, diciendo, vamos a un ritmo que tú puedes aguantar bien. Y entonces la carrera fue así. No vimos ni muro ni nada. Y lo pasamos bien, lo pasamos bien. Charlando, charlando y contándonos muchas cosas, como todo lo entreno. Yo tenía marcados mucho los tiempos con él. Y hubiera entrado con él, sino que pasó lo que pasó. Y a mí me sorprendió que bajara a los 3.29 que hizo él. Pues lo que pasó, y lo vamos a ver en una imagen, es el bonito gesto que tuvo el compañero José Levy con el compañero David Arzúa. En el kilómetro, ¿qué kilómetro era? 32 y medio. En el 32.500, ¿no? 32 y medio. Vamos a ver dos imágenes. Lo lleva como una cometa. Como una cometa lo lleva. Levy lo come de la mano. Pero lo llevó. Si vas con Pietro, te lo encuentras y te lo puede contar. No, yo le pregunté a David y digo si quería algo, algo, algo para animarse un poquito. Un gel o algo, ¿no? Exacto, un gel o algo. Pero no, David no estaba. David estaba ya prácticamente que quería pararse. Quería dejar la carrera. Pero aguantó, aguantó con fuerza, David. No sé de dónde la sacó, cómo iba, pero aguantó. La sacó del brazo de Levy, que se lo llevó hasta la media. Empezamos, me quedé con él, le dije, Pietro, tú quieres ira para adelante. Para mí era la primera. Que me lo llevo yo. Tenía que disfrutar de la suya. Mi tiempo ya estaba hecho. En otro año, lo que tengo no puedo hacer, digamos, el tiempo que querría hacer. Y digo, pues hay que terminar, que la termine él en su tiempo. Y como David era su primera, su idea era ya retirarse. Y digo, terminamos. Si tardamos tres horas, lo que tardáramos. Cuatro, cinco. Y para adelante fue. Volcone. Eso dice mucho del compañero Levy, que renunció a su carrera, entre comillas, para acompañarlo. Sí, sí, es verdad, es verdad. A mí me llevo engañado. A mí muchísimas veces yo miraba el reloj, digo, Levy, vamos a cuatro y pico. No, no, el GPS que no funciona. No, no hubiera gustado tener con nosotros aquí a David, porque también él podría contar un poco lo que significó para él su experiencia, su estreno en la maratón. No es él que hubiera deseado por algunos motivos, aunque él finalizaba la prueba y no estaba contento por cómo lo había planteado finalmente, pero es que la terminó. Es que también tiene mucho mérito, dada la situación en la que se encontró en el kilómetro 32 y medio, como dice Levy. Quedaba 9 y medio, ¿eh? Con los calambres y hemos visto lo mal que nos estaba pasando y decidir afrontar 10 kilómetros en esas circunstancias no es fácil, ¿eh? No es fácil. Es que es más difícil acabar la lesión, o sea, con problemas, que cuando tú vas bien, verás, te puede pasar el muro, pero es algo que lo sufre y pasa. Pero estando ya sin ganas o lesionado o alguna circunstancia del cuerpo que no va, creo que le da más mérito todavía. Y yo pienso que cuando pasen los días les dará más mérito a lo que ha logrado. Gracias, por supuesto, también a Levy, que quiero destacar, la verdad, el gran gesto que ha tenido. Porque eso dice mucho de él, no como atleta, como persona. Como persona. Totalmente. Es que es así. A mí no me sorprende porque también es mi amigo. Si no se hubiera encontrado Levy en ese kilómetro, se retira. No, seguro, no hubiera acabado. Seguro. Lo que pasa es que este es más cabezón que qué. Lo acogió con toda su buena voluntad y se lo llevó para adelante. Y un méritazo. Mérito por este por lo que hizo y por el otro por terminarla como iba. Claro. Y ojalá por las dos a los dos. A mí ayer me ganaron los dos más todavía. Y eso dice mucho de Levy y yo creo que dice mucho también de ese deporte en particular, ¿no? Un deporte de sacrificio y podemos ver que hay mucho compañerismo y mucha solidaridad entre todos, que nos ayudamos todos siempre. Entonces, creo que en el deporte esto en sí. Y lo extrapolamos también al club, ¿no? Sí, sí, claro. Claro, también, por supuesto. Aquí estamos como si fuera una familia y tú lo sabes, porque hemos vivido dos días, tres días juntos y no vivimos eso. Yo vivo con ellos hasta un año y hubiera sido él y, como le digo, mil veces más. Cualquiera de ellos más. Ayer, tal vez lo coge esto en borricate. ¿Cómo finalizamos la prueba? Las piernas y demás. En el caso de Javi, además, con la rodilla. Yo la rodilla un poquito tocaíta, los gemelos cargados, pero vamos, con mi comparación con el año pasado. El año pasado termine yo que parecía... Mejor que el año pasado, ¿no, Javi? Muchísimo mejor, sí. Muchísimo mejor. He sufrido más durante la carrera. El año pasado disfruté más, pero este año termina mejor. Me he parado más veces y todo eso también. ¿Pietro, en tu caso? Yo muy bien, sorprendido, porque, tú sabes, se lee muchas cosas y te da mucho respeto la carrera, pero la verdad que no me duele nada. Aparte, los dedos que... Me cortaría un dedo, pero las piernas están perfectas. No, los dedos que se ponen negros, entonces, ¿sabes? Tengo un dedo. Tengo un dedo que olvidarlo. Bueno, Vesca, al final, es lo que digo, que cada uno va contando sus experiencias y todas son importantes también para prepararlas. Sobre todo para aquellos que se estrenan, que es importante que escuchen todas y cada una de las experiencias que han tenido otros corredores. Por eso era una idea, porque va a David, porque era su primera y yo creo que no va a ser la última. Ya sabe lo que hay. Lo que tendrá que cuidarse, lo que tendrá que cuidarse la carrera. Mucho respeto y mucho respeto y ser conservador. Y ya está. Quien también me parece un auténtico luchador y ganador es el participante que vamos a ver a continuación. Y a todos los que la acompañan, a Germán Conde. Anda que no. Son paquetas en sombrero. Venga. Estos sí que son héroes. Totalmente. Y héroes de la vida, como digo yo. Presente también en esta Zurich Maratón de Sevilla para hacer visible la atasia telangiactasia, que es la enfermedad que sufre Germán y que a través de este tipo de eventos deportivos en maratones, medias maratones y diferentes distancias que afrontan los compañeros que ahí lo llevan, pues luchan para que se ayude a investigar sobre esta enfermedad. La verdad es que tiene un meritazo realmente enorme. Enhorabuena a Germán y a todos los compañeros que lo llevan también, porque si ya de por sí afrontar esta distancia de manera libre es un esfuerzo y un sacrificio tremendo pues imaginarse parando, llevando, tirando del carrito y eso. Y haciéndole feliz ahí, parándose para escuchar una canción para que estén más contentos y pues esto es... Héroes son ellos. Totalmente. Sí, nosotros nosotros no obis. Ellos son... Ellos sí que son héroes. En el caso de Esther, que hemos dicho que había sido campeona de Andalucía, la primera clasificada andaluza, fue la sexta española. Que casi nada. A ver si también el resto de los medios de comunicación le damos un poquito de difusión al gran logro que ha conseguido Esther y poquito a poco también le damos un poquito más de cariño al atletismo de esta ciudad. Al atletismo y a toda la disciplina deportiva. Esther la tendremos el jueves en libre directo a partir de las tres y media de la tarde con otros compañeros del Club Atletismo Olimpo. Y a la vuelta de la esquina en tres semanas llega una nueva edición de la media maratón Bahía de Cádiz en la que seguro que estaremos todos presentes. Nos falta. Seguro. Si Dios quiere, seguro que sí. Estamos todos escritos, entonces... Javi se ha mojado antes hablando sobre el recorrido. En vuestro caso, ¿qué os parece el nuevo cambio en el circuito urbano por Cádiz? ¿No es suficiente? Siempre que sea una mejora, pero hay que seguir luchando, ¿no? Para que sea mejor todavía. Como digo yo. Yo en el 12 terminamos en el 12 terminamos en la Plaza España, allí en el ayuntamiento. 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 Fue muy bonito. Vamos a intentar... Yo creo que habrá que hacer un esfuerzo entre todos para ver si se puede terminar allí o en la catedral, como dice Javi, que hay un territorio alternativo y yo creo que se puede. Lo hemos escuchado en muchas ocasiones que se le da prioridad a que una vez finalice la competición, la carrera, los participantes tengan la oportunidad de tener un servicio para ducharse. Y además, vamos a Sevilla, a una maratón y a una media maratón finalizamos y allí hay 14.800 personas que no tienen donde ducharse si no tienes un hotel cercano. Claro, eso también. Por ejemplo, tenemos aquí en Ciudad de Cádiz, tenemos el pabellón en Ciudad de Cádiz que está disponible. Si termina el que ha contigo está el Náutico o está la Mirandilla. Aquí hay alternativa. Alternativa. La cosa es querer. No es lo mismo terminar en medio de la avenida que terminar en un sitio vistoso. A mí me motiva más, sinceramente. Van siendo de Cádiz y llegando a Cádiz. San Fernando, que termina en una calle real, más bonito para elante de San Fernando. Para mí también no hay que terminar en un estadio. No lo digo yo. Es verdad. Bueno, al menos algo se ha ganado. El trayecto por la avenida principal ya no es por la alternativa. Ya más o menos. Al menos, dentro de lo que estamos reclamando, al menos algo sí que se ha ganado y que se va a homologar. Parece la distancia y la prueba. Muchas veces se ha tenido que ir fuera para poder hacer la competición y después acreditarla para otra diferencia. Voy a hacer una reivindicación aquí que acabo de leer hoy. Hay un circuito popular en San Fernando de ocho carreras que empieza con la Maratón de Cádiz. La media, la media. Y estamos hablando de que vamos a intentar luchar por lo menos en un circuito. Dos carreras, ¿no? Lo único que se pide. ¿Y que no vayan para la playa? No, para la playa no. ¿Cómo te digo? Afalto sí, arena no. Afalto sí, arena no. La playa te parte de las piernas. La San Silvestre fue un claro ejemplo de lo que puede significar la situación. Eso fue espectacular. Parece que el equipo este de gobierno intenta ayudar. Ya podríamos tener dos carreras, de San Carlos y ese. Para un circuito de carreras en Cádiz. La media la podemos meter también. Y dos o tres carreritas que se hagan durante el año. Espectacular. Pero va a pasar. Porque Cádiz tiene buena... Cada vez más gente corriendo y cada vez más afición y esto poco a poco tiene que llegar. Hombre, yo creo que siendo optimista el tema del, por ejemplo, el cambio del recorrido este año con el de la media maratón. Este año, este fin a 2017 y lo que llevamos, ¿no? Se está viendo que ya no se está haciendo tanto enfocando las carreras por la playa y también, por ejemplo, ahora recuerdo la carrera de IFINNE, por ejemplo, voy a decir una. Se han hecho más carreras por asfalto. Entonces vamos a ser optimistas, yo por ejemplo en mi caso soy optimista, de que esto va a ser algo normal, entre comillas, no solo a la playa. Y ojalá, como dice Levitch, se pudiera hacer también un circuito de popular aquí también. Si San Fernando puede, nosotros por qué no. Si Ciclana puede, por qué nosotros no también. Así que a ver, yo espero que sí y que vayamos dando paso y las carreras aquí vayan en auge, ¿no? Ahí queda nuestra reivindicación y seguiremos insistiendo tanto en el dorsal como en el libre directo, donde ya saben que cada semana tenemos la oportunidad de dedicar un espacio al mundo del running, del atletismo. Levi, Pietro, Javi, Juan, ha sido un auténtico placer tenerlos aquí con nosotros. Gracias a ti. Gracias a ti. Y repetiremos, ¿eh? Hombre, por favor. Tú sabes lo que hay. Cuando tú quieres. Vamos a conocer a continuación los consejos que nos dejan como siempre los amigos de Activa Fisioterapia y Movimiento. Bien, amigos, buenas noches, una semanita más. Aquí estamos en el dorsal, en nuestro rinconcito del fitness y la salud. Quizás durante este ciclo de programitas, de intervenciones que vamos a tener durante estas últimas semanas la vamos a hacer un poquito distinto porque estaremos los dos, tanto mi compañero Benjamín como yo, hablando sobre un concepto que está de moda en el mundo del fitness, en el mundo de la salud, en el mundo de la rehabilitación, que es el concepto de core. Entonces, primero vamos, queremos definir un poquito qué es el core, incluso desmitificar algunos de esos mitos valga la redundancia sobre el entramiento del core y también algunos mitos sobre las patologías o lesiones que puede provocar la zona lumbar, que sería quizás lo que todos los tenemos en mente como que está más asociado a esa zona del core, si hablamos a nivel de raquis. Como he dicho, aquí tenemos un raqui, a nivel de raquis, pues la zona del core, casi todo el mundo nos lo señalaría que sería la zona lumbar, que serían las últimas vértebras de toda la columna espinal, sin contar el hueso sacro, sin embargo, si no aquí podemos hablar ahí entendido, sobre esto hay mucha controversia porque hay divisos autores que incluso te pueden llegar a decir que el core es todo menos los brazos y las piernas, pero también hay otros que incluso en el entramiento del core te van a incluir a los brazos y las piernas, a las extremidades. Entonces, ¿qué decimos que es el core, Javi? Pues debemos hacer referencia que el core es una unidad anatómica y funcional, es decir, no solo hablamos de músculos o de estructuras articulares, sino hablamos ya de mecanismos nerviosos de control y en realidad el core lo que está haciendo referencia es a la transmisión de energía entre miembros superiores y miembros inferiores, que eso es el movimiento en sí, transferir energía desde el suelo hacia los brazos o viceversa. Entonces, la zona lumbar, ¿qué es el core? Pues todos los músculos y todos los mecanismos nerviosos que controlan la estabilidad de la columna, del raki al completo. ¿Qué es la estabilidad? Pues la cantidad propiedad de movimiento, es decir, vamos a ver que según qué situaciones tendremos unos rangos fisiológicos óptimos donde podremos transmitir fuerza y energía de forma eficaz y eficiente. Y aquí, aprovechando que la definición de estabilidad, podemos hacer hincapié en el primer mito, que es cuando solemos confundir en el mundo del entrenamiento, del fitness, de la rehabilitación, estabilidad con estaticidad. Estaticidad es cuando estamos quietos, estamos parados, pero estabilidad no es siempre estar quietos, como nuestro compañero ha dicho, estabilidad es el grado o el punto concreto de movilidad que requiere una estructura. Por lo tanto, ya ahí partimos del primer error que vemos muchas veces en ejercicios que están llamados o denominados ejercicios de core, porque esos ejercicios son estáticos. ¿Quiere decir que están mal? No, simplemente que a lo mejor no es una definición del todo correcta de lo que podríamos llamar entramiento del core o trabajo del core. Aquí deberemos hacer distinción y lo hacemos desde ya entre los aspectos. Por un lado, trabajaremos el control, es decir, que todas esas estructuras trabajen de forma sincrónica y armónica, pero por otro lado más adelante tendremos que hablar de capacidad, es decir, que esa estructura trabajen de esa manera, armónica y sincrónica, bajo velocidad o bajo fatiga. Entonces, ahora, ¿qué hacemos a la hora de plantear un trabajo de core? De core, bueno, la traducción de core es núcleo, es centro, que sería en inglés. ¿Qué hacemos a la hora de plantear un trabajo de core? Pues lo primero, como siempre, sería hacer una valoración previa, tanto al lesionado, al deportista, al cliente, al paciente, etc. Desde el punto de vista ya de la fisioterapia, nos salimos un poquito de entrenamiento, nos metemos en la fisioterapia, en la valoración fisioterapéutica, debemos valorar también el trofismo de la piel, de toda la zona lumbar, de toda la glútea, incluso la zona dorsal, interescapular, ¿vale? Valoramos también lo que llamamos dermatomas, digamos que sean las zonas del cuerpo que corresponden a una región de la piel, ¿vale? Y que tienen referencia o concordancia con las raíces nerviosas, con las distintas raíces nerviosas, tenemos que valorarlas. ¿Por qué? Porque aquí, cuando ya nos viene un sujeto con dolor, ¿vale? Que aprovechamos que la semana pasada estemos hablando del dolor y volveremos a hablar en este ciclo de programas sobre dolor, cuando viene un sujeto con dolor, pues tenemos que valorar la primera vía de entrada de información del dolor hacia el sistema nervioso central que es la piel. Entonces, ahí podemos distinguir fenómenos que se dan como el de hiperalgesia o el de alodinia. Pasando a definir muy brevemente cada uno, la alodinia es cuando una persona responde con dolor ante un estímulo que no debería serlo. Mientras que la hiperalgesia es cuando una persona responde con un dolor, una respuesta exagerada ante un estímulo que de por sí es molesto, pero la respuesta a esa persona, como he dicho anteriormente, es exagerada. Valoramos esto y valoramos, por ejemplo, distintos test a nivel de la columna lumbar, a nivel de la zona media, como puede ser un test de flexión lumbar, un test de flexión lumbar, lo tenemos que valorar. Valoramos también lo contrario, el test de extensión lumbar que sería el contrario. Podemos valorar también las inclinaciones laterales que podemos llegar a alcanzar, así vamos viendo las dificultades o los déficits de movimiento que tiene esa persona en test, estos son test analíticos, siempre estamos valorando una posibilidad de movimiento, después hay test más globales que también podemos llevar a cabo y a partir de toda esta elaboración de test, de valoración del paciente, tanto de la piel, del dolor, una anamnesis, que el cliente o paciente te cuente también cuál es su episodio, tal, cómo viene, es muy importante, aunque seamos muy pesados, es muy importante saber diferenciar si la persona viene con o sin dolor, porque el trabajo va a empezar de una o de otra manera y a partir de ahí empezamos a elaborar nuestro trabajo. Venga amigos, hasta aquí nuestra sección en el programa de hoy. Nos despedimos, un saludito, hasta la semana que viene. Conocemos a continuación también como siempre los consejos que nos deja el amigo Antonio Ballesteros de Nutriéndote. Hola amigos, bienvenidos un día más a nuestra sección de nutrición deportiva aquí en El Dorsal. Hoy vengo a contaros una técnica llamada cineantropometría para medir la composición corporal del deportista. Esto es una técnica muy interesante ya que nos hace ver aproximadamente los perfiles de grasa corporal, de masa muscular que pueda tener el deportista. Es una técnica muy utilizada sobre todo en deporte profesional ya que la bioimpedancia, estas máquinas de peso, de pesaje que también te sacan porcentajes de grasa y de músculo pues suelen tener bastante margen de error y suelen dar bastante fallo en personas o atletas o chicos que tienen más masa muscular de lo normal. Suelen ser máquinas que están más enfocadas a la obesidad. Entonces, esta técnica que os explicaré es muy interesante y quería que la conocierais para, bueno, si en algún momento necesitáis tener una valoración, un estudio de composición corporal, sepáis y conozcáis qué técnicas deberíais de acudir. ¿En qué consiste la cineantropometría? Bueno, simplemente es un estudio de los pliegues de grasa corporal que hay en el cuerpo. Se hacen ocho pliegues, ocho pliegues concretos, uno en la espalda, en la parte escapular, también en el brazo, en la parte tricipital, tríceps y en el bíceps. También se hacen en las zonas del abdomen, en la parte cristal, espinal y abdominal y luego también en las piernas hacemos un pliegue tanto en la pierna como en el muslo. Estos ocho pliegues sirven para hacer un sumatorio de los ocho pliegues y con esta suma total vemos en qué perfil se mantiene este deportista. ¿Qué sabemos? Bueno, pues sabemos que en función del deporte es más recomendable estar en una serie de valores que en otros. Por ejemplo, hay deportistas como los maratonianos que son de larga distancia y no necesitan tener valores o perfiles de grasa tan tan bajos como por ejemplo otros chicos más explosivos que realicen actividades más anaeróbicas como pueda ser el sprint, un 100 metros liso o puedan ser actividades como el fútbol. ¿Por qué? Porque al final cuando hacemos actividades aeróbicas de larga duración el cuerpo tiende a utilizar estas grasas como sistema energético y esto al final es interesante saber que a este tipo de deportista no le va a interesar tanto estar muy secos a nivel de grasa corporal porque les va a ser útil para utilizarla en este tipo de pruebas. luego a través de otra serie de mediciones como puedan ser los perímetros tanto del brazo como de la pierna pues vamos viendo también esta y mediante fórmulas matemáticas pues vemos como cuánto porcentaje de masa muscular tiene el sujeto y así es como hacemos este estudio de cinantropometría que al final nos va a dar un porcentaje porcentaje de grasa normalmente suele rondar entre el 7 y el lo saludable sería entre el 7 y el 18% pero en deportistas lo ideal no es movernos en deportistas élite o profesional es movernos en porcentaje lo más bajo posible como os decía en el fútbol por ejemplo se recomienda pues no estar por encima del 11% porque además vemos como un exceso de grasa puede hacernos inducir o caer en lesiones por ejemplo por ese lastre que vamos vamos llevándonos con nosotros durante esa actividad deportiva así que nada espero que os haya gustado la cinantropometría espero que os sea útil para un futuro si tenéis cualquier duda recordad podéis dejarnos todas vuestras dudas en nuestro correo el dorsal arroba ondacalis.es y nos vemos en el siguiente programa nada más hasta aquí esta edición de dorsal volveremos el próximo martes con más argumentos deportivos gracias por su atención Gracias por ver el video.